Aquí moviendo la pelota, Jesús Venegas, otro de los grandes escudos de este... ¡Cuidado! ¡Qué error! ¡Se viene el primero del Atlante! ¡Se viene el primero y es gol! ¡Gol! ¡De los potros de hierro! ¡Juan Pablo Domínguez aprovecha un regalazo! ¡Un oso! ¡Una tifia histórica de parte de César López! ¡Increíble error, mi querido César Cuervo! ¡Y ni modo que Juan Pablo Domínguez no empujara esa pelota al frente! ¡Exactamente! ¡Qué...